Uno se siente muy orgulloso, por ejemplo, de ese operativo que nosotros hicimos en Sabaná, el fin de semana antes pasado, de poder obtener logros, significativos logros. Miren las imágenes, ay Luigi, miren el drone de Luigi, miren qué cosa más preciosa, señores. Díganme si en este país o en el mundo hay un lugar más precioso que Sabaná. Bueno, las galeras de Sabaná. Yo quiero reiterar mi agradecimiento, inmediatamente le comunicamos a Henry Ulloa, a Florian Ver, que íbamos en el equipo, nos bloquearon cuatro o cinco habitaciones, con todo incluido en el Gran Paradise de Anza Marina. Gracias a Henry Ulloa, a Florian Ver, el señor López, el dueño de la cadena, que personalmente nos atendió, Ventura lo conoció. Ventura, ¿cómo fue tu experiencia en el Gran Paradise? Excelente, me sentí en buen casa. ¿Y el restaurante japonés? Excelente, un espectáculo, ¿eh? Un espectáculo. Tú lo chulo eso. Sí, van todos. Y lo que pasa es que eso es por parte, porque es una parada y sentada que va a salir en cualquier momento. Tú sabes que el hotel vive lleno. Grupo exclusivo. Opa, que no hay chelcha. Es una chelcha de grupo de gente, de gira, hay cosas. Opa, no, 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 no. Ese grupito exclusivo. Ay, para la cara. El grupo élite, mi hermano. Y disfrutar de algo exclusivo. Para todos los demás, Colina del Rey, para llevar. Yo lo invito a todos a Colina del Rey. Para todos los demás, Colina del Rey. Y la gradería, ¿para cuándo? Vamos a hacer un programa especial desde el Hotel de Puerto Plata. Para eso yo tengo la isla Cabrito en Neiva. A mí no me tienen que invitar para allá, pero esto es mi isla Cabrito de mi lago Enriquillo, que es muy lindo. Se mete a su lago Enriquillo, así se hace. Hay muchos cabritos y cabrones. Hay cabritos y cabrotes. Y cambrones, cambrones. Cambrones, sí, señor. Cambrón y guasaba. Iván y yo recorriendo la orilla de la península en Fort Wayne. El que estudia agronomía. Y no se entiende totalmente seguro. Iván, quisiera que también contáramos nuestra experiencia. Así como tú. Perdón, Rocky. ¿Qué quiere decir? ¿Que el que estudia agronomía se llama? Agrónomo. ¿Y el que estudia a los cabros? Bueno. Cabrones. Entonces, miren, eso fue porque bien, nosotros al final, en el final de la tarde, cuando terminábamos nuestros operativos, pues disfrutábamos un poco, ¿no? Pero, en el día, eso era lo que estábamos haciendo. Primero en Santa Bárbara de Samaná, en la Iglesia Católica, en la Chorcha. ¿Qué ocurre? Parece que hay una diferencia entre los evangélicos y los católicos. Yo quiero que se me pongan de acuerdo porque hay un solo Dios. Cuando llevamos ayudas allá, es para todos. Entonces, que se me pongan de acuerdo. El padre de la Católica y el, ¿cómo viene diciendo? El pastor de la Chorcha, la Iglesia Centenaria. Hay un solo Dios. Yo creo que se daría muy mal ejemplo si es así como realmente, yo espero que no, que fueron rumores. Entonces, esa es la Chorcha, viene una Iglesia Centenaria, yo iba con cinco años ahí. ¿Qué Centenario? Yo iba con cinco años a esa Iglesia Centenaria. Yo espero que no se haya vivido. Aquí no se puede. Entonces, después que terminábamos, mira, de ese operativo, de ese operativo que fue en las galeras, el doctor Cori Miriam no quería, no quería dormir en el hotel, quería dormir en su, que una casa de campaña, una casa de campaña. Qué bueno, doctor. Gracias también al Coronel Domínguez de la Policía Nacional que nos dio un apoyo y logística tremendo. El alcalde de Samaná, Nelson Santos, Pimper de las Galeras, ¿no? ¿Ah? Nelson Núñez, ¿qué dije yo? Santos, Santos. Ah, Nelson, el general Nelson Santos. El amigo. Saludo para el general Nelson Santos del Consejo Nacional de Drogas. Sí, señor, Nelson Santos. Entonces, mira, de esos niños con deformidades, todos vinieron aquí a la clínica Cruz Miriam y todos, todos fueron evaluados y con resultados positivos. Todo lo que aquí se promete se cumple. 250 niños atendió el doctor Cruz Miriam ese día. 250 niños. Pero la cantidad de niños con deformaciones, miren ahí, entonces el doctor le dijo, llévamelo el jueves, le dijo a Pimper, llévamelo el jueves en tu vehículo. Y ahí mismo vinieron aquí y ya eso se le está dando un resultado. Ahora, después que terminaba todo eso, nos fuimos a la punta de la peníaca. ¿Quién es ese carajito? Señores, ese carajito no tiene maíz, porque ese carajito está en peligro. Oye, pero está ahí. A la punta de la peníaca. ¿Y la maíz de la peníaca? Viejo. Eh, bueno, está muy en valor. Míralo el muchachito. Míralo, míralo. Míralo, Dios mío. Míralo, mira. Mira, ahora, mira. Oh, oh. ¿Y cuánto tiempo tiene eso de hecho? Eso, ese aparato no deja de ser un poquito peligroso. ¿Cuándo hicieron eso? Se supone que yo debo tener casco ahí. El casco me lo puse cuando fui al hotel, como estaba en la arena ahí. No se puede salir. El que anda en motor y en four wheel tiene que tener su casco protector para protección. Ah, pero tú no pusiste la mía cuando yo la calibro. ¿Dónde está la aventura? Pero yo y yo no fuimos al cabito. El cabito está en el último cuernito de la península. ¿Dónde está? ¿En el último qué? En el último cuernito de la península. En el deito. En el deito. Y solamente se llega en four wheel. Vamos a ver el señor calibrador. Mira, mira, el otro muchachito. El calibrador, mira. El otro muchachito del grupo. Míralo a ti. ¿Quién es, su ventura? Pero tú andas como con miedo ahí. Sí, él anda con miedo. Se me encarga la mala en la mata. Lo que pasa es que ahí yo estoy calentando. Ahora, ¿qué realizador tuviste? ¿Qué les pareció, baby? Ya, déjalo ahí. Este, el doctor Corrimina no ha llamado. Bueno, vamos a estar este sábado. Mira el papá del muchachito ahora. Vamos a estar este sábado en Bonao. En Bonao, todo el operativo va a estar también Ventura. Doctor Corrimina, nosotros, ¿no? Para una aventura, ayúdame. ¿Y nosotros pa' cuándo? Bueno. ¿Y nosotros pa' cuándo? Usted no más quieren ir a ustedes, pero... ¿Y nosotros pa' cuándo? Mira. ¿Y nosotros pa' cuándo? Vayan a las seis. ¿Y nosotros pa' cuándo? ¿Y nosotros pa' cuándo? ¿Y nosotros pa' cuándo? Una vaina serie. Una vaina serie. ¡Madre! Mira, vayan a hacer los operativos también, que no es fácil. Sí, mira. Ahí hasta amenaza, nosotros recibimos en rincón. Está todo el equipo invitado, pueden ir todos. Vamos todos al operativo, sí, señor. Va a pasar el día entero allá, pasando hambre y entregando ayuda a los más necesitados. Oye, si se invita al equipo, el equipo va. Vamos a apoyar al padre común. El padre común, el equipo va. Para la reconstrucción de la iglesia y un consultorio médico. Para la reconstrucción de la iglesia de Bonao y un consultorio médico. A eso es que vamos allá. Un operativo que se repartirá ropa y alimentos. Y se van a chequear niños con deformidades. El puente de Arroyo Toro. Y el puente de Arroyo Toro. Voy a ir personalmente allí, para que Obra Pública me diga por qué quiere seguir que gente se siga matando ahí, en Arroyo Toro de Bonao. Vamos a estar en Bonao, incluso vamos a dormir allá este sábado. Y al final, a mi familia, a la familia Cosme, al doctor Cosme, gente que yo quiero, que yo amo. Y se van a llevar los volwildes de nuevo ustedes. Cuando hagamos la repartición, ¿qué vamos a hacer después? No, pero bueno. Nos vamos al río. Ah, perdón, ¿hay una interrupción? Sí. Una interrupción, interrupción.